Lo vamos a saludar en estos momentos al Secretario de Seguridad de Luján, Sergio Sequeira, que ha tenido la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo le va? Bien, bien. Yo soy de Políticas Sociales, pero bueno, estamos todos involucrados en este hecho, ¿no es cierto? Muy bien. A ser parte del Ejecutivo. Sergio, por estos momentos se está realizando un operativo policial con la ayuda del Grupo Alcón para poder dar con estos evadidos. Pero ¿cómo se está tomando la situación allí en Luján? ¿Cómo está la situación? No, la situación es, se está haciendo patrullaje, se están yendo a algunos domicilios de algunos barrios y un pueblo vecino, pero sin éxito por el momento, ¿no? Ya que todos los prófugos son de acá de Luján y tienen un gran conocimiento de la zona. Y va a seguir esto así, está Gendarmería también, y han venido más policías de la provincia. O sea, se presume, Sequeira, que están en Luján los delincuentes, que no han salido del distrito. Sí, nosotros creemos que sí, nosotros creemos que sí, porque enseguida de la fuga se montó un operativo muy grande, ¿no? Y entonces creemos que están acá en Luján, ¿no? Bien, me imagino que es una situación delicada teniendo en cuenta el prontuario, ¿no? De las personas detenidas, muchas de ellas fue por robo con armas. Estamos preocupados por dos cosas. La visión que tenemos nosotros, o al menos es algo personal, en algunos casos se está confundiendo como que es una cosa política y nosotros creemos que es un error humano dentro de la fuerza de la policía y es una cosa netamente policial y judicial y no responsabilidad toda del intendente, que en este momento está ahí en La Plata, hablando con el Ministro de Seguridad, ¿no? Para pedir más refuerzos y más policía, ya que Luján es una ciudad que tiene todos los días, aparte de los 115.000 habitantes que somos, una cantidad de llegada de gente diariamente muy grande y no da basto la policía que tenemos, ¿no? Y es un reclamo que estamos haciendo permanentemente. Puntualmente, Sequeira, sobre ese punto, ustedes venían haciendo un reclamo. Nosotros lo conocíamos, Luján estaba demandando mayor cantidad de policías. A ver, seguramente como la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Seguro, seguro. Y aparece esta situación y, bueno, es algo que tal vez pudo haber sido anunciado. Seguramente el gran despliegue de policías que tienen en este momento en Luján era con una porción de todo eso, es lo que se viene reclamando desde el distrito, ¿no? Yo creo que sí, ojalá que parte de los que están acá queden acá en Luján. Hubo un prófugo hace 20 días y ahora 11 prófugos, ¿viste? Entonces es medio complicado. Y como digo yo, no es exclusividad de Luján solamente, sino que en gran parte de la provincia. Es decir, cuando se hizo un pedido de ayuda vinieron los patrulleros, 10 patrulleros y 10 cuatriciclos, pero no tenemos quien lo maneje. Entonces me hago cargo de lo que digo, pero es una verdad. Acá no se puede mentir y jugar con la seguridad de la gente y del vecino. Sergio, estábamos hablando de un estimativo de un policía cada 2.500 personas, ¿no? Exactamente, más o menos, sí. Bien, y con esta situación entonces me imagino que claramente, dado estos números, es muy difícil poder, digamos, proveer la seguridad. Ahora, ¿cuáles son los pedidos hacia la provincia? El Ministro Granados ha dicho algo sobre la posibilidad de que Luján pueda tener mayores efectivos. ¿Cómo se va llevando este reclamo? Bueno, acá tenemos la escuela de policía que empezó a funcionar este año, de los cuales van a salir 80 policías. Y 40 van a quedar en Luján, que se reciben a fin de año. Pero esos 40 no van a quedar acá porque tienen que ir al operativo Sol. Entonces recién vamos a tener que esperar hasta fines de marzo, de contar con más policía, si es que no nos mandan ahora, ¿no es cierto? Entonces es cada vez más complicado. En vez de tener una ilusión, tenemos una desilusión, ¿no? Yo creo que eso fue el reclamo que está haciendo el Intendente, porque es muy duro para nosotros que estamos dentro de la función pública, que recibimos todos los cachetazos cuando una responsabilidad de todos. Está clarísimo. O sea, que era, ojalá que encuentren a estos hombres. Digo, para llevarle, en primer lugar, tranquilidad a la gente de Luján, que imaginamos están bastante nerviosos los vecinos por esta situación. ¿Se ha determinado lo último si pasaron por encima de los techos de la casa de los vecinos, si alguno entró en alguna vivienda? ¿Eso se comprobó al final? Sí, sí, sí. Y aparte la policía también entró bruscamente, pero bueno, no tiene otra forma de actuar. Sí, claro, claro. O sea, uno en la emergencia tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y algunos vecinos estaban asustados porque, bueno, hicieron unos disparos al aire como para alertar de que estaban y algunos vecinos se asustaron. Pero bueno, yo creo que es como se debe actuar en la emergencia, ¿no es cierto? Está claro. Y, bueno, ojalá que tengamos suerte y que volvamos a la normalidad, ¿no? Ojalá. Le mandamos un saludo y le agradecemos su tiempo. No, gracias a usted por ayudarnos. Muy amable. Muchas gracias.